Bueno mi gente, bueno mi gente, como usted lo pudo observar, y no es mentira, y es que el prófugo de la justicia, el sinvergüenza, borracho, loco de Mauricio Funes, ex presidente de la república, que se robó, que se robó 351 millones del arca del estado, de los impuestos de los salvadoreños, acaba de asegurar de que no va a haber nadie que pueda con el presidente Bukele, y que efectivamente la oposición es una broma, incluyendo el FMLN, el jefe del FMLN, Mauricio Funes, va a hablar ahorita, y usted va a ver como él escribió en Twitter diciendo que el FMLN no va a llegar a ningún lado, y yo creo que ese es de los pocos videos en los cuales usted va a estar un poco de acuerdo, un poco de acuerdo en lo que Mauricio Funes va a decir, a pesar de eso, Mauricio Funes, yo sé que miras mis videos, yo sé que mis videos, agárrate papayito, porque la justicia te va a llegar un día, si la justicia terrenal no te llega, la de arriba te va a llegar, porque por más que hables aquí diciendo de que sí, el presidente Bukele va a ganar, no te hagas el suizo, no te hagas el de los panes, porque tenés que pagar todo el dinero que nos robaste a todos los salvadoreños cuando fuiste presidente de El Salvador, así que no te hagas el loco y todo, porque no sos un angelito, pero bueno señores, amigos míos, pueblo salvadoreño, como hablaba él, vamos a hablar y les voy a enseñar los puntos de Mauricio Funes, diciendo que efectivamente no va a haber nadie que le gane al presidente Bukele, y que la oposición viene siendo una broma, escuchen ustedes lo que dice Mauricio Funes sobre que él asegura que el presidente Bukele va a ganar las elecciones facilito, dice, realidades, escuche bien, realidades inevitables en las elecciones 2024, estos son los puntos de él, miren, miren, como brilla eso, como brillan esos puntos, miren, dice, Bukele va a ganar un segundo mandato, escuchen como él lo está diciendo, esto todo ya lo sabemos, pero lo está diciendo un opositor, lo está diciendo el tata del FMLN, yo quiero ver a Anabel Belloso hablando de estas declaraciones, yo quiero ver a todos los del FMLN hablando de lo que su tata está diciendo, porque al final de todo Mauricio Funes es el tata del FMLN, que está ya escondido en Nicaragua porque le tuvo miedo a Bukele, pues y buscó así lo político para que no lo metieran preso, miren, ve, si Mauricio Funes era un gato de Canal 12, este fue otro que no tenía dinero y de repente cuando fue presidente de Salvador se compró un Ferrari, lo fue a chocar, ni con el salario que le pagan de presidente podía comprar un Ferrari y le fue a poner ahí las implantes a la Nietzsche, allá, allá Florida, escuchen lo que dice, Bukele va a ganar el segundo mandato, nada, no hay nada en el ambiente electoral que haga pensar que no va a ser así, ok, segundo punto, los partidos mayoritarios van a bajar su votación, el que va a caer en forma más estrepitosa es el FMLN, lo está diciendo el tata del FMLN, miren, ve, el que va a caer, horrible, el que va a caer con todo, el que se va a dar en la nuca, el que va a quedar en vergüenza va a ser el FMLN, lo está diciendo Mauricio Funes, tiene razón aquí, yo siento que tiene razón, pues porque todos sabemos que el FMLN si tiene cuatro diputados, usted, y con los 60 que van a poner hoy, usted cree que el FMLN va a llegar, bueno, tercer punto, la candidatura de nuestro tiempo y de sumar va a ser insignificante en términos de respaldo electoral, aquí tiene razón este loco, son de las pocas veces que usted va a escuchar que este tiene razón, lo de Luis Parada, que es el candidato de nuestro tiempo, no va a servir de nada, hombre, no son competencias para presidente, si solo tienen un voto en la asamblea legislativa, otro punto, cuarto, es un error participar en las elecciones presidenciales, dice, la oposición debería centrar sus esfuerzos en las elecciones legislativas para cambiar la correlación de fuerzas, bueno, empezaron a tratar de unirse y al final se pelearon, porque los opositores solo andan buscando el huesito, solo andan buscando regresar a la política para robarse el dinero del pueblo salvadoreño, así como vos lo hiciste Mauricio Funes, no te hagas el loco, hombre, con el salario que gana un presidente no le alcanza para comprarse un Ferrari, y vos te compraste un Ferrari, es otro punto, las elecciones presidenciales acabarán enterrando, escuche bien, se lo voy a leer otra vez, las elecciones presidenciales acabarán enterrando lo poco que queda de los partidos mayoritarios, FMLN y ARENA, lo está diciendo el tata del FMLN, que estas elecciones va a acabar enterrando, y es obvio, es que es obvio, porque estos opositores que están ahorita en la asamblea legislativa, piensan que el pueblo está con ellos y no están con ellos, hombre, van a terminar enterrándose, y Mauricio Funes es consciente porque viene el voto de la diáspora salvadoreña, salvadoreña, el voto de la diáspora salvadoreña va a ser de lo más importante, yo sé que el de territorio obviamente es importante, pero el número de salvadoreños en el exterior que va a votar viene masivo en contra de la oposición, ok, luego dice Estados Unidos y la comunidad internacional se mantendrán al margen del proceso electoral y de sus resultados, y es que por hoy Bukele es el aliado más confiable de Estados Unidos, aquí en este punto no estoy de acuerdo porque no creo que Estados Unidos o que Bukele sea el aliado confiable de Estados Unidos, creo de que ahí no, y él termina diciendo, el movimiento social que se mantenga al margen de este evento electoral saldrá fortalecido, la propuesta del bloque de resistencia y rebeldía popular de crear un frente amplio de oposición es la oposición correcta, la historia lo confirmará, sí, pero aunque vos vengas a hablar de un movimiento social y que la propuesta del bloque de resistencia y rebeldía este como que, porque tiene que mencionar uno el tema rebeldía, yo no entiendo, o sea, que parecen gatos enojados o que, ni aún así hombre, ni aún así no van a poder, no van a poder, entonces, pero bueno señor, el mismo declaró de que, de que al Sánchez Serén, aquel presidente que teníamos que era analfabeto, que a Sánchez Serén le faltaba esto, decía, lo voy a acordar, a Sánchez Serén le faltaron huevos para llevar a cabo ese proceso de persecución que un equipo de gente, el FMLN, que estaba vinculado a la seguridad pública, se lo había recomendado. Eso fue lo que dijo, que eso le faltaba a Sánchez Serén, a todos los presidentes, me da risa que Mauricio Funes diciendo de que a Sánchez Serén le faltó esto, le faltó esto para combatir la pandilla, bueno, Mauricio Funes, a vos te faltó también, porque, porque doblados estabas en las pandillas, porque cuando fuiste presidente, dobladito, te tenían las pandillas, no hiciste nada, entonces si a Sánchez Serén le faltaron, te faltaron a vos también, o sea, y que, y que, y que creó una, yo todavía ando buscando la fábrica de empleo Mauricio Funes, ustedes se acuerdan, ahora voy a acordar. Nuestro país necesita un plan de emergencia para generar más y mejores empleos, por eso creé el programa Fábrica de Empleos, una acción integrada y audaz basada entre grandes líneas, una fuerte inversión en proyectos de infraestructura que van a generar miles de puestos de trabajo, un plan de obras municipales que empleará cerca de 26 mil personas y la creación de un centro de atención para quien quiera ingresar al mercado del trabajo o tener un empleo mejor. El Centro de Atención de la Fábrica de Empleos, tendrá oficinas donde jóvenes en busca del primer empleo y adultos serán capacitados en diversos oficios, oficinas donde el trabajador se informará sobre las ofertas laborales y representaciones del Instituto de Fomento Empresarial que ofrecerá créditos para la creación o ampliación de micro y pequeñas empresas. Así vamos a generar empleos en serio y ofrecer una vida mejor para todos. Mauricio Presidente, un cambio seguro. Esa fábrica de empleo, yo todavía la andaba buscando, yo andaba en El Salvador hace poco buscándola, ¿dónde está? Hay una verdad, o sea, prometió y ¿cuál fábrica de empleo, hombre? Él se robó todo el dinero, se robó 351 millones de dólares, se robó Mauricio Fulano y ya está confirmado y ya Fiscalía lo está procesando. Que yo sé que no lo van a poder agarrar porque se fue, porque en Nicaragua no existe la extradición. Yo sé que no van a poder, pero recuerden de que aún así, el no regresar a tu país, el perder las posesiones que tú tenías, bueno, te robaste el dinero y el no poder ver a tus familiares, aunque algunos pueden viajar, ya eso es una condena. Entonces, el tipo, no crean que se está riendo tan bien. O sea, el tipo está pagando condena desde ya, desde ya y de la celestial, de la condena celestial, de la condena celestial no se va a salvar porque este es un ladrón también. Pero bueno, señores, déjeme saber usted qué opina, qué opina.